Este es mi rap Cada canción viene del corazón Cada canción tiene una razón Yo seguiré peleando por mi sueño Cada canción tiene un dueño Siempre busco la forma de salir adelante Siempre busco la forma de ser valiente La vida es muy brillante Todo lo que hago es fascinante Siempre busco la forma de salir adelante Siempre busco la forma de ser valiente La vida es muy brillante Todo lo que hago es fascinante La música es la realidad La música es mi felicidad No te dejes llevar por las fantasías No te dejes llevar por las circunstancias La música es mi felicidad La música es la realidad No te dejes llevar por las fantasías No te dejes llevar por las circunstancias Siempre quise ser nadador Siempre quise ser luchador Siempre quise ver el amanecer Siempre quise ver el anochecer ¡Pum! Dios Dios Dame Todos los días Tus bendiciones Dios Perdóname por mis malas acciones Dios Ayúdame para seguir creciendo Dios Ayúdame para seguir creyendo Dios Dame todos los días Tus bendiciones Dios Perdóname por mis malas acciones Dios Ayúdame por mis malas acciones Ayúdame para seguir creciendo Dios Ayúdame para seguir creyendo Dios Dios Llévame hasta la gloria Dios Enseñame Que es la alegría Dios Perdóname porque a veces Soy Soy positivo Dios Perdóname porque a veces Soy negativo Dios Llévame hasta Hasta la gloria Dios Enseñame Que es la alegría Dios Perdóname Perdóname Porque a veces Soy Positivo Dios Perdóname porque a veces Soy negativo Dios Bendice a mis amigos Dios Bendice a mis enemigos Dios Bendice a mis amigas Dios Bendice a mis psicólogas Dios Bendice a mis amigos Dios Bendice a mis enemigos Dios Bendice a mis amigas Dios Bendice a mis psicólogas Quiero saber Que es el amor Porque a veces No estoy de buen humor Lo único que siento Es el dolor Lo único que siento Es el calor Quiero saber Que es el amor Porque a veces No estoy de buen humor Lo único que siento Es el dolor Lo único que siento Es el calor Cada persona Es diferente Porque todos Fuimos Adolescentes Cada persona Es independiente Porque estamos En todas partes Cada persona Es diferente Porque todos Fuimos Adolescentes Cada persona Es independiente Porque estamos Por todas partes Escribo lo que siento Escribo Lo que lamento Pú 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 Gracias.